Hola de nuevo a mi canal, hoy vamos a jubilar mi tableta, que es la Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition, que evidentemente la tengo desde el 2014 y la pobre era nada para más, era la segunda versión que sacó Samsung con lapicito, pero es un lapicito súper pequeñito, esto es de la época del Galaxy Note 3, o sea es el mismo diseño y todo, la tableta, que el Note 3, lo que pasa que en tableta, en medio del móvil, pues tableta, o sea es como el mismo diseño, es el plástico que aparecía ahí, cuero, pero es plástico, la camarita igual que el Note 3, y tiene, tenía infrarrojo, lo que pasa que ya, bueno, el problema que tiene es que esta tableta se quedó muy obsoleta, se quedó en Android 5, no la ha actualizado nunca más el sistema operativo, y cada año que va pasando, tengo menos aplicaciones compatibles, por ejemplo, para tomar notas, que se puede tomar perfectamente como el Samsung Note actual, porque te deja coger PDFs y editarlos, aquí no podía, porque mi Samsung Note es el primero de todos, que solo sirve para casi nada, entonces tengo que pagar la suscripción a Skid, o como se llama esta aplicación, que es la aplicación que venía usando, para poder tomar apuntes digitales, que no lo está viendo ahora, no sé por qué, para tomar apuntes digitales, para escribir sobre PDFs, y todo este rollo, entonces estos son mis apuntes, las asignaturas que tengo que ahora examinarme, porque el resto de la FP lo que, tal, o sea lo que voy aprobando y acabo y tal, lo voy sacando, también tengo mi hoja de, por ejemplo, de, de rol, y como está en PDF, pues puedo tranquilamente yo, editarla con el lápiz, y veis tengo aquí mis estadísticas, mis apuntes, lo puedo escribir y borrar fácilmente, es mucho más limpio que usar un papel, o sea, yo estoy muy acostumbrada ya al, digamos al papel digital, y lo llevo mucho mejor, porque cuando borra, se borra, del todo, es como la goma de borrar, que deja el rastro, no sé qué, queda una mierda, entonces, para mí mil veces mejor andar con una tableta encima, que no con 20.000 folios, fotocopias, gastar papel, no me parece nada ecológico, etc, etc, entonces, pues esta tableta ya se jubila, eh, quitaré lo último que me queda, formatearé, y no sé si vendes la borrola por si la puedo aprovechar, porque la verdad, a ver, no está perfecta de estéticamente, porque bueno, tiene algunos, bueno, del uso, los rayajos y tal, pero funciona, funciona, o sea, tirando de 5, tampoco le puedo expedir milagros, para Netflix, para esto, para leer cómics, para cosas así, digamos, estudio productividad, más o menos que sirve, ¿quién no vas a tener un edición, un editor de vídeo? porque, a ver, tengo un editor de vídeo, pero no vas a tener un último, ¿cómo se llama?, última actualización, y cosas así, mmm, super fashion, hay lo que hay, que para estudiar, para un uso de entretenimiento, estudio, tira, pero, tampoco le puedes pedir virguería, si me estoy llegando con correos, bueno, en resumen, es esto, de dos formas de dibujo, tengo Libris Pay, que funciona bien, y tengo, el, sketchbook for galaxy, también, eh, no he pintado mucho, en esta tableta, porque la verdad, este lápizito tan fino, no me es cómodo, para dibujar, pero apuntes, sigue tomando, así que, mmm, bueno, el teleren, también lo tengo, bueno, yo he intentado muchas cosas, me llega luego, el momento, entonces, vamos a apagarla, y, vamos a, jubilarla, pues, me di, espérate, ya no he salido, apagarla la tableta, hola, pues, apagaba esto, ahí, apagar, odio que tenga el doble check este, de Samsung, pero hacen todo, está bien, mi, mi, mi móvil, bueno, y también tenía, a todo esto, este tecladito, que voy a intentar que funcione, con mi nueva tableta, veremos si funciona, porque aquí se lo pone, Android y Windows, pero bueno, confío, eh, es un tecladito muy sencillo, pero la verdad, eh, para tomar apuntes, y, para estar, por ahí, de viaje, me ha servido muchísimo, o sea, un tecladillo de estos, os da la vida, así que, vamos a jubilarla, con esto de aquí, voy a quitar, el papelito, fuera de cámara, y ahora vuelvo, bueno, he quitado el papel, y esto es lo que venía, eh, lo he comprado por segunda mano en Wallapop, así que, realmente, esto no sé muy bien qué es, no, no me lo puedo creer, 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 me he comprado ayer un stylus, y ahora tengo otro, me cago en la malla, aparte está nuevísimo, me cago en todo, no me lo puedo creer, que ya me había comprado uno, y mira, me había comprado este, de Cool, eh, ¿cómo se llama? Cool real, no me lo puedo creer, 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 no sé si me está con zelofag, es que, Es que es lo mismo Me cago en ese Joli, y yo pasé me compré uno Está nuevito, nuevito Madre mía, madre mía Bueno, el señor me metió esto Que no sabía que venía, la verdad He hecho el canelo entonces La fundita Que bueno, veis que está todo bien conservadito La fundita no es muy buena, pero bueno, es una funda Como pesa esta, la tapa, eh La fundita, y bueno Y este es el No sé por qué la de arriba y de abajo Esta es mi nueva tableta Que es un iPad Air De la última generación, la 4 Y no sé muy bien cómo van estas cosas Porque la única cosa que he tenido de Apple Antes en mi vida, ha sido un iPod Classic Que lo compré en el 2005, y no era Smart Ni era nada, así que va a ser mi primera cosa Smart de Apple Y no sé muy bien Cómo va esto, veis iPad Air Es el azulito, no sé si se ve, pero es el azulito Que es el color que me gustaba, tuve suerte Y es el Wi-Fi Y el de 256 GB Que me harán falta Porque el más jovencito Jovencito, pequeño Es de 64 y me parece muy poco A día de hoy, entonces Y como no se puede ampliar Como tiene el papel de tarjetas de memoria Pues a ver si soy capaz de abrir esto De verdad Ya solo voy por la caja Ya siento el pijerío Ay mira, le puse otra vez el papelito Bueno, vamos a hacer una pseudo Sesión de... ¿Cómo se llama esto? No sé cómo oírlo De unboxing Bueno, mira No valgo para estas cosas La gente lo hace con forma muy delicada Yo soy una bruta El cargador este pesa mogollón No me gusta nada Es súper troncho O sea Creo que es carga rápida Pero no me gusta nada Apple no me gusta Es muy troncho Este es así Eh... Cable USB-C USB-C Y... Papelitos Que son garantía Y pegatinas Esas mierda Voy a ver si el vendedor Usa las pegatinas o no La verdad es que si me he comprado Algo de segunda mano Nadie usa las pegatinas ¿Para qué me venden las pegatinas? Ni puñetera idea Yo tampoco las uso Sinceramente Ah mía Están aquí las pegatinas O sea, ves como nadie las usa Bueno, pues garantías y cosas de esas Que no voy a sacar Porque me resulta difícil De sacar y meter Esto me imagino Que sea la factura Lo voy a abrir fuera de cámara Eh... Sí La factura Y... Y bueno Y el iPad ¿Cómo se abre? No sé Ay, qué finito es La verdad Eh... No tengo ni idea Cómo se quita este plástico Ah, vale Para adelante Lo voy a sacar así Mira, no es tan fasho Wow Metal por detrás Comparado con el de plástico rojo Que tenía yo Wow Es súper bonito este color Quizás Bastante frío Yo lo hubiera preferido Que hubiera lila Pero Como no hay lilas Pues Me gusta que sea tan recto Eh... La manzana me sobra Sinceramente Porque a mí me la sopla Que sea de iPad o no No voy a fardar Eh... No me gusta mucho esto Que sobresaga Pero bueno Como siempre va a estar con funda Pues Me da un poco igual Pero bueno Es una moda Que también está ahora En los móviles Y... Bueno En fin Yo me gusta que sean planos Me gusta Eh... Eso que sea Mira, es que está súper bien conservado Yo no veo ningún rayo Ni nada Y si no Luego le doy un poco de pulidor Que tengo para las pantallas Y... Voy a meterlo aquí ya Para no fastidiarlo ¿Cómo se va esto? Ah, vale Vale, a ver cómo queda O sea Bueno No es una funda Que me acabe convencer Porque mira No se para la tapa Bueno, eso porque pensé Que se iba a quedar Pegada magnéticamente Porque tengo Uno parecido En mi Kindle Y claro Al ser mucho más pequeño La tapa para O sea, se aguanta magnéticamente Este no Bueno Bueno, está un poco gastadete Pero bueno Normal Esto como se supone Que es Que si yo hago así No Así Esto se aguanta así Pues no O sea Yo no tengo maña Para estas fundas Eh Ah, bueno Bueno Eh No le veo mucho futuro Voy a dejarlo así Y vamos a ¿Cómo se desciende? No tengo ni idea Lo voy a quedar aquí, ¿no? Ah, sí Es un botón Vale Uh, la manzana Eso también lo hacía Mi Mi Ay, postclassic También Veo que no Pasan los años Las décadas Y la presentación Es la misma Bien Eh, selección de idiomas Eh Vamos a ver si hay gallego Y me da una alegría Pero no Vemos que hay catalán Like always Y no hay ni euskera Ni Gallego Pues mira Ya Apple ¿Por qué? Porque Samsung Si tiene gallego Así que me estás decepcionando Enormemente Se ha sido otro país De región España Vale ¿Cómo se acepta? No sé dónde se acepta Aceptar ¿Esto funcionará ya? Creo que hay que agarrarse el botón Uy, lo apagué Ah, mira ¿Ves? Ya funciona Perfecto Eh No hay aceptar Entonces ¿Cómo se acepta? No tengo ni idea ¿Cómo funciona este ecosistema? No tengo mucha batería Por cierto Guarda por cierto O sea Fatal Voy a buscar luego Cómo se escribe a Apple Y voy a decir ¿Qué? ¿Gallego o qué? Mamarracho Eh Acerca tu iPhone o iPad actual Mira No, pavo No tengo nada de iPhone y iPad Déjate ¿Cómo te hace que el iPod Classic Y no tiene internet Y no tiene nada Confiar manualmente Entonces Ay no La Wi-Fi Estoy grabando con el Coño Que hay que conectarse así Sí o sí O si no No te deja nada Me cago la leche Bueno Hago otro break Porque tengo que coger el móvil Con el que estoy grabando Para mirar la contraseña Bueno Conseguí meterla en la contraseña Me costó un montón No sé Bueno Me va para adelante Digidad Digidad Eh Yo no sé Cuántas fervilaciones Pero bueno Continúa Para capturar Los bordes De tu huella What the fuck Este dedo Vale Ah por cierto Veis que el El lápiz Se engancha El falso Lo que pasa Que no tiene carga Inalámbrica Pero engancha Se engancha Añade otra huella O sea Tengo que girar El iPad Y darle Ahí 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 Vale 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 No sé Crea un código Eh Vale Lo voy a hacer Fuera de pantalla Eh No me traficé nada Es una primera cosa Con aplicaciones O sea que No transferí Uh Yo tenía de esto Pero no me acuerdo No puedo saltármelo No Eh Uff Sabéis que lo voy a hacer fuera de plantel Porque esto es un rollo Que me han como Bloqueado la cuenta Normal Porque yo creo que no la uso Desde hace Puff Ni se sabe Se habrá quedado Visita Iforgot Para establecer la cuenta Que me estás contando Iforgot Ay jesús Mira como lo visito ¿Qué tengo que hacer luego el móvil? O sea no me gusta Porque tengo que meter las cosas Sí o sí De verdad Vale pues Tengo que volver a coger el móvil Voy a meterme en Iforgot Y a ver si recupero la contraseña Tres años después Después de pelearme Con recuperar mi cuenta Del Apple y todo este Rollos y mil mierdas Lo que pude saltar Me lo salté Creo que ya he llegado Al final de la configuración Lo voy a empezar Y aquí tenemos esto Ajá Y esto es A ver el notar Para que así pruebo el lápiz Continuar No tengo ni la confusión En estos dos puntos No ¿Cómo hago una nueva nota? ¿Esto es una nota? Vamos a probar No No me pinta Tendré que darle a esto Ah que está apagado Ahora Vale No sé si este detecta A ver Si yo tengo un subrayador A mí así que detecta La inclinación Porque si le pongo así Lo hace fino Y si lo pongo así Lo hace gordo Y luego Presión Pues no sé Voy a desear alguna aplicación gratis Porque es que claro ¿Cómo se sale aquí? Ah vale Va arriba Y si quiero cerrar todo Bufo Tengo una idea ¿Cómo funciona esto? Si yo quisiera Porque si no se me quedan todas abiertas ¿No? ¿Cómo va esto? No tengo ni idea Bueno ya veis que no soy capaz de Usar el... Se me ha vuelto a apagar Pero porque lo he dado yo Ok He estado peleando con los lápices Porque al final Abre el otro Es exactamente igual Que tengo yo Solo que no pone La marca Cool esta Porque es otra marca Pero vamos Básicamente me pasa lo mismo En los dos No sé cómo es la configuración Porque si que dice unas instrucciones Que hagas buenas cosas Por cierto funciona Pero funciona bien Funciona Lo que aguanta No veo la presión Y yo lo compré Porque una amiga mía Si que me dijo Que ya lo tiene Que le va la presión Pero claro Tiene un iPad normal De otra generación Así que no tengo ni idea Como funciona en esta Así que voy a hacer La última prueba Que es ver si Me detecta el... El teclado Bien Me detecta el teclado Para ver si ya Lo tengo que comprar Un teclado Y perfecto Ahí está el teclado Vamos a comprobar Si funciona escribiendo Bueno está conectado Vamos a ver ¿Tengo de notes? ¿Me dejará escribir? Bueno O solo es escribir A lápiz Ah mierda No puedo escribir a mano Ah no Si aquí mira Perfecto Bueno se está viendo Espérate Es que no sé Cómo poner esto Resto Cómo puedo poner esto Es que esta funda No me gusta No soy capaz de usar Esta funda O sea ¿Cómo se dobla esto? Así Así A ver así No sé Vale Pues así tengo la funda A ver se ve Aquí está el teclado Bueno voy escribiendo No me he escribido Si me he escribido Veis que estoy escribiendo Funciona funciona Perfecto Ahora Funciona el escape No O sea El teclado funciona Los comandos ya no Los comandos ya no Porque No tengo No tengo No tengo No es android Ni nada Bueno Funcionan las letras Y el borrar El borrar También funciona Pero por ejemplo El escape No sé Algunos comandos que tenía Si chachis Por ejemplo Cambio de lenguaje ¿Me va a hacer cambio de lenguaje? No No La verdad es que no Bueno Para escribir Si hay del paso Funciona Pero no tengo Las prestaciones Y accesos rápidos Que tenía Con windows O con android Así que Bueno Ahora que estoy atentos A cuando haya un Tregladito barateiro Y nada Este es el fin De Mi presentación De nueva Tableta Bueno Cuando he vendido Para decirle que todo ok Que todo funciona bien Y luego ya voy a mirar Meter un sistema de pago Bueno Bajar al piso Meter un sistema de pago Y comprarme el goodnotes Ya porque tengo Poderme estudiar Porque ya solo No se ni que hora es Las 10.49 Veis A mi me voy a ir A la mañana entera Venga No se como cerrar Las aplicaciones Del todo Solo se hacer esto Vale Se queda en segundo plano Como la quito En segundo plano Ni idea O sea Tengo que estar ahí Investigando todo esto Porque no se como funciona Este sistema operativo Y nada Y eso Muy bien Y eso Voy a discutir con el Que no quiero Siri Me cago en tu madre Como se apaga esto Pero como se apaga esto No se ni apagarlo Vale Pues no lo apago No lo apago Porque no se como se apaga El lápiz No se si me quedare con el La verdad Porque Teniendo dos iguales A lo mejor Bueno Por si lo pierdo Pero es que O se estropea Pero es que Estoy viendo Que si no soy capaz De poner la presión Me voy a acabar comprando El original No quería gastar tanto dinero Pero Si no tengo Detección de presión ¿Para qué quiero dos Sin detección de presión? ¿Sabes? Me quedo uno Así que Venga Gracias por ver el vídeo Y hasta luego ¡Gracias por ver el vídeo!